Una forense antropóloga argentina y médicos forenses del Instituto de Medicina Legal realizan la exhumación de restos humanos óseos que corresponderían a seis víctimas del conflicto armado. La exhumación se realiza como parte de las diligencias que se llevan a cabo en el marco de las investigaciones de la masacre del calabozo ocurrida hace 36 años en el Cantón Amatitán, abajo de San Esteban, Catarina, en el departamento de San Vicente. Dicha diligencia fue solicitada por la Fiscalía General de la República ante el juez de primera instancia de San Sebastián, tribunal que lleva el caso luego que fuera reabierto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 11 de noviembre de 2016, esto tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. En la fosa en la que se encuentran las osamentas desde hace 36 años, habrían sido enterrados restos mutilados de las seis personas encontradas por parientes tras la masacre donde fueron asesinados por un batallón de la Fuerza Armada más de 200 personas, según reseñan testigos del hecho. Representantes de la Organización de Derechos Humanos Madeline Lagadec dijo que con este tipo de acciones se busca verdad, justicia y reparación, pero también reconciliación y paz. Informó para laprensagráfica.com Mirna Velásquez.